Bueno, conoce usted la función de un personal shopper, así se conoce. Pues si no lo sabe, está con nosotros la shopinista Stephanie Rivera para explicarlo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien. Un placer. ¿Cómo lo definimos, verdad, el término personal shopper? Bueno, en español es un asistente que le ayuda a las personas a comprar. Muchas veces los vemos ya en las tiendas, pero están a beneficio de la tienda. Están ahí para vender mercancía. En el caso del personal shopper, está a beneficio del consumidor. Es un asistente, una persona que se encarga de buscarle los productos que esa persona necesita, las ofertas, etc. Esto es un trabajo que se hizo muy popular en Nueva York, pero para la gente que tenía mucho poder adquisitivo, que tenían poco tiempo para salir de compra, así como muchas personas que contratan a otra persona para servicios domésticos, etc. Pero este era para que específicamente le hicieran sus compras. Ahora, ¿qué sucede? Que tenemos ahí en pantalla lo que es la imagen de lo que es un personal shopper, lo vamos a estar viendo, que en Puerto Rico tenemos un programa en el cual usted no tiene que tener alto poder adquisitivo, porque entonces este programa le beneficia al consumidor adquiriendo lo que son los personal shoppers para que esas personas se encarguen entonces de buscarle y conseguirles herramientas de ahorro. ¿Y cómo es eso? Eso es a través de lashopinista.com. Nosotros tenemos un programa que ahí se registran gratis. Tienen que tener un correo electrónico porque es en línea y tienen que por lo menos tener conocimiento básico de la computadora. Van a ir a lashopinista.com, en la sección de personal shopper, leer todos los detalles del programa para que se unan y de esta forma comiencen a recibir a través de su correo electrónico lo que es asistencia, guías, soluciones. Incluso usted si tiene poco tiempo, que esto es uno de los beneficios, usted puede aprovechar y hacer compras en línea, recoger en tiendas y es para diferentes tiendas, no para unas en específico. No hay particular que vaya a beneficiar a un comercio. Exactamente. Eso es a beneficio del consumidor. Ok. Así que el que tenga a lo mejor... Y esto tiene... Bueno, yo no sé. Esto tiene un costo adicional, me imagino. No. El libre de costo para el consumidor porque entonces los personal shopper lo que hacemos es que le facturamos a las comercios que entonces le estaríamos consiguiendo esa venta, pero obviamente a beneficio del consumidor porque al haber competencia, pues nosotros lo que queremos es que el consumidor salga beneficiado y sea cual sea, pues entonces el comercio es el que se encarga de pagarle a nosotros los personal shoppers. Muy bien. Es una modalidad, ¿verdad? Sí. Que probablemente mucha gente no utiliza y que podría resolver, sobre todo aquellos que tienen ese tiempo tan... Ilimitado. ...delimitado para poder resolver sus problemas de compra. Correcto. Y ahora que vienen las navidades, el viernes negro, todo esto, hay muchas personas que están en esta batalla entre no tengo tiempo para ahorrar en mis compras, no tengo mucho dinero para comprar las cosas que necesito, pues entonces el asesor de compra, el personal shopper, le ayuda entonces a satisfacer sus necesidades y a que en vez de estar perdiendo tiempo de tienda en tienda, a lo mejor con una llamada telefónica, con un mensaje a través del correo electrónico, usted encuentre eso que usted necesita, los regalos, los planifique con tiempo, no sabe dónde es que están las ofertas, los especiales, los cupones, los rebates y demás, pues sabe que entonces con el personal shopper lo que tiene que hacer es contactar y le solucionamos el problema. Así que no tiene que estar en esa batalla entre el tiempo y el dinero. Muy bien. Ya sabe que siempre puede conseguir a La Shopinista a través de las redes sociales. Está activa todo el tiempo, pero lashopinista.com, ahí es donde siempre obtiene más información y por supuesto en Facebook. Eso es correcto. Tenemos también la aplicación móvil que la pueden descargar gratis. Ahí están todas las redes sociales, está toda la información para que se unan a este programa que es excelente y que es a beneficio de ustedes. Así que hay soluciones, hay herramientas. Hace falta los ciudadanos que quieran comprar inteligentemente. Muy bien, que tengas un excelente fin de semana. Muy bien. Muy bien. Muy bien.